Si estás viendo este vídeo es porque no eres capaz de perder grasa. No me lo puedo creer. Piensas que lo has probado todo y no consigues resultados. Que comes sano y poco y que haces muchísimo ejercicio. Odio correr. Y aún así no consigues nada. Seguro que piensas que el problema eres tú o que hay algo con tu cuerpo o tu metabolismo que no funciona bien. Y sé que rendirse es tentador, pero... ¡Espera! ¿No te estás dando cuenta que no lo estás haciendo bien? ¡Lo estás haciendo mal! Muy buenos a todos, ¿cómo estáis gente? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo los errores más frecuentes que se cometen a la hora de perder grasa. Esos errores que no paras de cometer tú y muchísima gente más que además de hacerte la vida un maldito infierno, encima, encima no consigues resultados con todo ese sufrimiento. Pero tengo una buena noticia y es que tú no eres el problema, sino lo que estás haciendo, que no lo estás haciendo bien. Y de esto vamos a hablar en el vídeo de hoy, así que no me enrollo más. ¡Vamos a ello! El primer error en el que cae la mayoría de gente que ya tiene las bases asentadas, es decir, tenemos que comer sano, tenemos que comer bien para poder perder grasa y estar saludables. Pero he de decirte una gran verdad, y es que comer sano no siempre es suficiente. Y ahora es el momento en el que dices, ¿what? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué clase de brujería es esta? Te explico. Básicamente, comer sano es algo necesario para estar saludables y para mantenerse nutridos. Y eso no quiere decir que esté mal, pero cuando queremos perder grasa, hay una norma básica, esencial e imprescindible que hay que cumplir para poder perder grasa, que es, amigos míos, el déficit calórico. Y si no generas el déficit calórico, por muy sano que te alimentes, no vas a perder grasa. Es muy frecuente que la gente empiece a comer bien, pero que no cuente las calorías y no sea consciente de lo que está consumiendo en términos de calorías. Es súper importante que tengas en cuenta que tienes que comer menos de lo que gastas siempre para poder perder grasa. Por muy sano que tú comas, si no generas este déficit calórico, no vas a perder grasa. Y lo siento, pero es una realidad que es universal y no me la he inventado yo. Yo no pongo estas normas, ¿no? Demos gracias al universo y a las leyes de la termodinámica que son las que ponen las reglas del juego. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es el error en el que suele caer la mayor parte de gente? Lo que pasa es que la gente no es consciente de las calorías que se está llevando al estómago. No sabe las calorías que está ingiriendo al día. Y es muy frecuente que la gente consuma muy poquita comida, pero muy densa. Es decir, alta en calorías, un volumen muy pequeño que está cargado de calorías y al final se siente miserable y poco saciada. Lógico y normal. Es muy frecuente abusar del aceite de oliva, yo que sé, las ensaladas o cocinando. Ni lo pesamos, ni somos conscientes. Total, lo vamos a cocinar y eso se evapora. No, 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 no. Luego también, un clásico, los frutos secos. Oh my god. Y es que ahora diréis, no, claro María, ¿qué estás diciendo si los frutos secos son súper saludables? Tienen fuentes de grasas que necesitamos. Sí, pero no. Quiero decir, los alimentos de alta densidad calórica, aunque sean muy ricos en nutrientes, tenemos que tener en cuenta que tienen muchas calorías. Esto no quiere decir que los eliminemos de nuestra dieta, pero que los utilicemos en nuestros platos de forma inteligente. En lugar de, yo que sé, merendarte una bolsa entera de frutos secos o quedar con tus amigos y empezar a picotearlos, sin darte cuenta te estás metiendo entre pecho y espalda 200 gramos de una bolsa de frutos secos y eso son muchísimas calorías que estás ingiriendo automáticamente sin darte cuenta y no te aporta la saciar. Bueno, vamos a ver una cosa, si te comes un paquete de frutos secos entero de 200 gramos y no te sacias, amigo, amiga, tienes un problema. Pero el caso es que es muy frecuente comer poco y alto en calorías. Por tanto, te propongo una solución. Que si eres de esas personas que está durante semanas y semanas, que cree que está estancado y ya empieza a echar la culpa a su metabolismo, esto te va a ayudar a ser consciente de lo que está realmente pasando. Que seguramente es que estás comiendo de más y no te estás dando cuenta. Entonces te propongo lo siguiente. Durante una o dos semanas vas a llevar un registro en detalle de lo que estás consumiendo a lo largo de tus días en esta semana o dos semanas. De tal forma que tendrás que pesar los alimentos y luego registrarlos en un cuaderno o bien en cualquier aplicación de conteo de calorías. Puede ser MyFinesPal, que es súper eficiente, súper fácil e intuitiva. Es para Dummies perfecta y tú básicamente vas pesando los alimentos y registrando lo que vas consumiendo. Esto te dará un aporte calórico y tú valorarás en base a ese aporte calórico que te ha dado de media durante esa semana o dos semanas. Y verás si no estás perdiendo grasa, que igual está siendo una cantidad de calorías superior a la que tú necesitas para perder grasa. Por tanto, tendrás que disminuir la cantidad de calorías, 100, 200 calorías, eso en función de cómo tú te veas, tus sensaciones. Y esto es algo súper individual. Yo te recomiendo que empieces de menos a más, es decir, resta 100 calorías. Y si luego necesitas restar 200 calorías, siempre hay tiempo. Y vas evaluando dosis-respuesta, a ver cómo te empieza a quedar la ropa, cuándo te pesas, qué es lo que da la báscula, tus medidas. Pero te recomiendo que te saques fotografías en diferentes planos, nada más levantarte, que esto te permitirá tener una visión más objetiva. Y vas comparando cómo vas evolucionando en función de todos los datos, no te obsesiones solo con el peso. Y después valora si estás ahora cumpliendo el déficit y si estás progresando o no. Igual si no estás progresando te toca recortar de nuevo. Pero no te obsesiones, esto es cuestión de tiempo y el progreso es lento, no es lineal y tienes que ser paciente. Pero seguro que notas muchos cambios con esta pequeña idea que encima te va a ayudar a aprender a comer y a ser consciente del valor calórico de los platos. Después de que hagas el recorte, por supuesto que tendrás que seguir pesando y registrando los alimentos. Y diréis, Dios mío, qué coñazo. Bueno amigos, es que es lo que hay, o eso o contratas a un nutricionista, porque algo tienes que hacer al respecto. Si no estás perdiendo grasa es porque tu intuición no está funcionando del todo bien y necesitas ser un poquito más riguroso para poder acotar a esas calorías que tú necesitas para perder grasa. Y lo siento, pero esto requiere de una línea de aprendizaje. Segundo error en la pérdida de grasa por el cual no estás progresando. Y es que, amigos míos, elegís fatal los alimentos. Tomáis unas elecciones ineficientes de cara a perder grasa. Al final, la gente, ¿qué es lo que suele hacer? Comer poco y mal y muy denso en calorías. Coge los alimentos más calóricos, más chiquititos y forma un plato que da pena mirarlo de lo pequeño que es. Y te digo una cosa, ¿cuál es el factor y cuál es la causa por la cual siempre dejas las dietas? Por el hambre, ¿verdad? Porque sí, pasas más hambre que el perro de un ciego y no me extraña porque es que al final esto no lo sostiene nadie, ni el dios de la voluntad. Entonces tienes que cambiar esos alimentos de alta densidad calórica por alimentos de baja densidad calórica. Alimentos más voluminosos y que tienen menos calorías. Aquí, en este amplio grupo de alimentos, encontramos frutas, verduras, hortalizas. Esto está genial porque aporta mucha fibra, muchos micronutrientes, mucha agua y esto va a ayudar a que te mantengas saciado. Y tiene que ser la base de tu dieta, quieras o no perder grasa, porque esto ayuda a que estés saludable y encima te mantienes saciado. Y luego también fuentes de proteínas, como pueden ser las aves magras, como pueden ser los pescados y otras fuentes vegetales, como pueden ser los derivados del tofu, que tengan poco aporte calórico, porque en este jardín de lo vegano hay de todo, pues elegir las mejores opciones y menos procesadas. De esta manera te mantendrás saciado porque las proteínas a nivel gastrointestinal envían muchas señales a nuestro cerebro que disparan señales de saciedad y además a nivel digestivo son un poquito puñeteras y dan la lata, es decir, cuesta a nivel energético digerirlas y absorberlas. Por tanto, las proteínas van a ser una fuente ideal y una buena opción de cara a introducir en tu proceso de pérdida de grasa y mantenerte saciado. Y luego lo que queda en tu plato es las fuentes de grasas esenciales y algún carbohidrato almidonado para dar vida, color y variedad a tus platos. Porque si no, amigos, nos encontramos con el siguiente problema, que es uno de los errores también más frecuentes. Y es que, amigo mío, no eres capaz de mantenerlo en el tiempo, es decir, tu dieta no es sostenible en el tiempo. Y es que no me extraña porque si nos encontramos con un plato pequeño y encima lo que tienes delante no te gusta, pues poco vas a durar. El tema del tamaño lo solucionamos rápidamente cambiando estos alimentos de alta densidad calórica por alimentos de baja densidad calórica. Y esto es un gran check en el proceso. Ahora solo falta que te guste lo que comas. Y puede parecer absurdo, pero es que la gente hace auténticas barbaridades y empieza con los brebajes multijugos, estos zumos verdes que es que no sé cómo la gente es capaz de beberse eso. Que si chupitos de vinagre, que si infusiones al fallo de cosas que ni siquiera sabes para qué funcionan. Como ensaladas a palo seco, cosas planas, sin aderezos, sin sazón, todo que da pena y no me extraña que entre lo poco que comes y lo malo que está, te entre una suma de presión y que te hundas en la miseria de tu ser más profundo. Entonces en este punto te voy a proponer varias soluciones. La primera de ellas es que elizas aquellos alimentos que te gusten a ti. Porque no existen alimentos mágicos, hay muchas fuentes alimentarias que puedes elegir y con las que puedes hacer una dieta deliciosa y nutritiva. Vamos a ver, por supuesto, elige los alimentos que te vayan a nutrir y te mantengan saludables. Hay que ser coherentes. Pero elige aquellos alimentos que disfrutes, que te gusten. No empieces haciendo una dieta cogiendo alimentos que no te gustan, que aborreces, que no te dicen nada, que para ti es más un sacrificio y una tarea que una forma de alimentarte con la que disfrutar. Y luego ya es cuestión de usar la imaginación y ser creativo a la hora de preparar unos platos que sean saciantes, nutritivos y sobre todo con los que disfrutes comiendo. De esta forma podrás hacer la dieta que sea perfecta para ti porque no existen dietas estandarizadas perfectas y universalmente válidas para todo el mundo. Aquella dieta perfecta para ti es aquella que puedas mantener durante el resto de tu vida y que luego en función de objetivos solo tengas que variar las cantidades. Si te cuesta esta parte de sacar esa creatividad, ese punto de decir cómo hago para juntar estos alimentos y que salga algo decente, tengo un libro de recetas que te voy a dejar aquí abajo en la descripción en el que me he tomado las molestias de diseñar mediante ingeniería nutricional recetas súper fáciles de hacer, deliciosas, de baja densidad calórica, saciantes que puedes incorporar en tus procesos de pérdida de grasa y de verdad que no te vas a creer que hayamos hecho versiones tan sumamente épicas de tantos platos que parecía imposible restar esas calorías al aporte que dan cada uno de ellos. Porque sí, hay muchos libros de recetas saludables pero no hay muchos libros de recetas bajas en calorías. Así que échale un vistazo porque esto te puede ayudar mucho. Y otra cosa que te puede ayudar mucho es usar salsas bajas en calorías y también sazonadores, especias, cosas que añadan más sabor y más variedad a tu dieta sin necesidad de añadir calorías. Y ahora estaréis pensando, Dios mío pero son ultra procesados. Vamos a ver, las especias son naturales y tienen muchos beneficios. Y el resto de productos que estaréis pensando que son los productos light ahora horribles son productos que son más bajos en grasa o más bajos en azúcares que pueden resultar convenientes y añadidos de forma moderada dentro de una dieta variada y equilibrada no tienen por qué suponer un problema. Seamos un poquito más flexibles que este pensamiento ortorexico de todo sano o todo terrible no es sano. El pensamiento polarizado de blanco o negro no conduce a tomar buenas decisiones ni nunca trae consigo conductas alimentarias sanas ni conductas en general que sean saludables que puedan ayudar a tener una vida que te ayude a tener una paz mental que es que tampoco hay que generar tanto drama por estupideces y cosas insignificantes. Oye, ¿qué no quieres hacerlo? Perfecto, pero tienes ahí la opción de poder usar herramientas a tu favor. Por ejemplo, es que los sobres mix a mí me han solucionado infinito la vida. Los frutales los combinas con un litro y medio o tres litros en función de lo diluido que quieras tener el zumo. Yo con un litro y medio voy genial y da un sabor espectacular sin añadir apenas calorías. Y es una forma de dar variedad a tu dieta, de consumir más agua y también de no aburrirte. Porque hay muchas veces que dices, jo, es que estoy consumiendo siempre lo mismo y estoy cansada o cansado. Y luego también tienen la opción de los sobres que son con sabores más de repostería, que si Kinder Bueno, que si Piruleta, también tienen de chocolate blanco que para mí es el mejor leche condensada. Bueno, todos los sabores que os podáis imaginar y eso combinado con masas de repostería. Por ejemplo, la masa de los pancakes también. Yo lo uso en la base en la que baño las French Toast. También podéis utilizarlo como topping en el queso fresco, en los yogures. Es que opciones hay mil. Y si no quieres utilizarlo es totalmente válido, pero utilizarlo no es algo que te vaya a perjudicar. Porque sí, tienen algunos edulcorantes, tienen algunos aditivos, pero es mucho más peligroso tener sobrepeso u obesidad o trastornos de la conducta alimentaria por ser tan restrictivo en tu dieta. Y pensar que estás condenado a consumir siempre los mismos alimentos y la misma dieta que nunca has conseguido disfrutar. Cuarto error, y dentro de nuestro sumo cortoplacismo y nuestras ganas de no hacer absolutamente nada, pero es tener los resultados para antes de ayer, llega nuestra tirada masiva de dinero a la basura en cosas que o no sirven o tienen un impacto insignificante en los resultados. Aquí hablamos de las míticas cremas quemagrasas, anticelulíticas, esas que hay que hacer previamente un masaje y un ritual a los dioses, meditar un poco, acomodar la piel y luego ya empezamos a masajear vigorosamente nuestras piernas con la promesa de conseguir por acción de una crema unas piernas de infarto. Luego también tenemos las típicas cremas quemagrasas que se ponen en el estómago y que luego encima plastificamos con papel albal porque no sé en qué ciencia humana del universo ahora la pérdida de agua abdominal por deshidratación, porque estás tapando tus poros, pues ahora se convierte en pérdida de grasa porque la lógica aplasta. Y es que es demasiado sexy y atractivo entender que con tan poco esfuerzo podemos conseguir tantas cosas, pero he de decir, amigos míos, que no. Aquí también entran los quemadores de grasas, que si bien es cierto, igual que muchas cremas anticelulíticas, hay fórmulas y fórmulas. Me explico. Los quemadores de grasa generalmente parten de tener una formulación ineficiente, muchísimos ingredientes que al final no hacen nada. Si buscamos un buen quemagrasas, tiene que tener alguno de los siguientes ingredientes. Cafeína sin efrina y catequinas del té verde. Y de hecho, mejor que encontremos los tres ahí, formando el wombo combo definitivo, porque se ha demostrado que estos compuestos que han demostrado tener buenos efectos sobre la pérdida de grasa de forma directa o indirecta, es decir, aumentando el gasto o directamente incidiendo sobre el tejido graso, juntos hacen una acción brutal, porque se potencian los unos a los otros, es decir, la cafeína potencia los efectos de la sinefrina y las catequinas, y los otros compuestos de forma viceversa, pues se potencian los unos a los otros, y ahí tenemos la acción definitiva y la fórmula espectacular, quemagrasas ahí, súper powerful. Ahora bien, hay un gran pero. Puedes tener la mejor fórmula, pero si no generas el déficit calórico, ¡ay, amigo! No vas a conseguir absolutamente nada. Vas a poder rendir mejor en tus entrenamientos y vas a poder petarlo mejor y vas a encontrarte mejor, pero no vas a perder más grasa usando estos suplementos. Por tanto, estás perdiéndote la mitad de los beneficios que te pueden aportar estos suplementos. Además, que si buscamos la solución rápida en este tipo de productos, de verdad, estamos perdiendo gran parte de los resultados, porque es un empujón más lo que nos van a dar estos suplementos, que tienen que utilizarse de forma inteligente, no de forma indiscriminada, en plan, empiezo el protocolo de pérdida de grasa y ya tengo la despensa llena de botes de suplementación para perder grasa. No, primero, te alimentas bien, descansas adecuadamente y haces una actividad física decente, no de señor ameba en vida. Una vez ya tienes eso asentado, generas el déficit calórico cuando lo necesites y ya estés en las fases más avanzadas, tengas un porcentaje graso más reducido, ahí es el momento ideal para utilizar este tipo de suplementos. Lo mismo con las cremas anticelulíticas. Las cremas anticelulíticas, si tienen una buena formulación, pueden ayudar a que mejore el aspecto de tu piel, de tus piernas o de la zona donde lo apliques. Pueden reducir la grasa localizada en una medida muy, muy pequeña. Sí, pueden funcionar, pero muy, muy pequeña. ¿Entendéis por dónde voy? Si además quieres notar buenos resultados en el aspecto de tu piel, quieres verte tonificada o tonificado, y eso también lo dicen muchos hombres, tienes que entrenar fuerte. Y aquí vamos al quinto error más frecuente que veo en la pérdida de grasa. Y es que no te mueves lo suficiente. Eres una ameba, haces la actividad equivalente a la que haría una patata. ¿Crees que por ir al gimnasio y entrenar una hora al día, durante cuatro días por semana ya eres la persona más activa del universo? Que eres una atleta de élite, que necesitas 200 suplementos para recomponerte de ese entrenamiento tan extenuante y tan quemagrasas que has hecho. Pues he de decirte, siento romperte tus sueños e ilusiones que no es suficiente. Vamos a ver una cosa. Primero, para que no se transcriberse la información que ya os empiezo a ver las intenciones y poner los comentarios de, ¿por qué un entrenamiento? El entrenamiento de fuerza es importante, clave y esencial para tu vida, para tu salud, para estar bien, para prevenir la enfermedad y verte súper mamadísimo y todo potente. Sí, pero el entrenamiento de fuerza no ayuda a la pérdida de grasa en el corto plazo, que es lo que estás buscando. Si luego sois unos cagaprisas y queréis las cosas para antes de ayer, ¿cómo pretendéis que de un día para otro generéis la masa muscular por arte de magia y encima queméis grasa? Es que no sé en qué mundo vivís, vivís en Matrix, eso no va a pasar. Entonces, creando masa muscular, lo que vas a hacer es que progresivamente, al cabo del transcurso de los años y cuando vayas teniendo más masa muscular, por un lado vas a quemar más en reposo. Tampoco te creas que va a ser una barbaridad, pero sí que es cierto que tu metabolismo va a estar más acelerado con la finalidad de mantener esa musculatura y también vas a utilizar de una forma más eficiente los nutrientes. Pero eso es en el largo plazo. También tienes que focalizarte, porque eso no quiere decir que dejes de entrenar fuerza, criatura. Tienes que complementar lo que es el entrenamiento de fuerza con el cardio o también la actividad física diaria, que no tiene por qué ser programada. Es sencillamente mantenerte más activo para potenciar el gasto calórico de tu día, que puedas comer más, mantenerte más saciado y puedas rendir más en general y que tu vida puedas seguir adelante y que no sea todo un sufrimiento y una penitencia en el que comes tres guisantes y encima luego estás que te arrastras porque no tienes energía por el proceso que estás llevando. El cardio te ayuda no solo a quemar más grasa y a aumentar ese gasto calórico que va a contribuir en la pérdida de grasa de forma directa, sino que también vas a cuidar del músculo más importante que es tu corazón. Vas a rendir mejor en tus entrenamientos de fuerza porque el cardio ayuda a que aguantes y tengas mayor resistencia durante las series de más repeticiones. También va a acotar esos tiempos de descanso, vas a necesitar menos y también te vas a recuperar mejor entre sesiones. Por tanto, te aconsejo que empieces por lo básico, que es aumentar tu actividad diaria, que camines más, que en lugar de usar las escaleras mecánicas o los ascensores, vayas caminando, uses las escaleras normales. También que si usas el coche para ir al trabajo y te pilla muy cerca, a 20 minutos que camines, que no pasa nada o incluso si usas el transporte público, puedes bajarte en una estación previa y caminar un poco. Son cosas sencillas que no necesitas ser un atleta de élite para empezar a implementarlas y como en el entrenamiento de fuerza también la sobrecarga progresiva, poco a poco vas haciendo más, no hay que pasarte cero a cien. También te recomiendo que lo complementes en la pérdida de grasa con alguna actividad aeróbica que te guste. Que no hay que hacer body pump, que no hay que meterse en una clase de spinning, que no hay que correr. Por el amor de Dios, si tuviésemos que correr, yo estaría muy muy jodida porque odio con todas mis fuerzas correr. Se me da fatal y me fatigo enseguida. Sin embargo, los deportes de equipo, por ejemplo el pádel, es algo que yo disfruto. Yo podría estar horas y horas jugando al pádel y en una sesión de dos horas de pádel puedo hacer 6.000 pasos tranquilamente, pasándomelo como una enana y pudiendo hacer otras dos horas más, de verdad, que es algo que me gusta. Entonces, busca aquel deporte de equipo, deporte de contacto. Puedes incluso salir a bailar, patinar, lo que más te guste y con lo que disfrutes. En definitiva, esto es algo que tiene que formar parte de tu vida, de tu día a día, que sea algo con lo que disfrutes y te mantengas motivado. De hecho, esto para mí supuso un antes y un después en mi trayectoria fitness porque desde que aumenté mi actividad física diaria, como muchísimo más, rindo mucho mejor en los entrenamientos y encima me encuentro mucho mejor. Y al final todo consiste en mantener un plan que sea sostenible en el tiempo, que te permita ser consistente con lo que vas haciendo día tras día para que estos resultados lleguen, los puedas mantener e incluso puedas seguir mejorando para conseguir tu mejor versión. Y bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, una buena manita arriba que siempre se agradece y a mí me ayudas un montón. Déjame aquí abajo en los comentarios cuál es el error en la pérdida de grasa en el que tú sueles caer más a menudo. Y hasta entonces nos vemos. Pero eh, no te puedes ir del canal sin ver estos dos vídeos en los que hablo de cómo hacer el proceso de déficit calórico de la forma más eficiente y sin sufrir posibilidades. Entonces ahora sí, nos vemos. Un besazo enorme. Chao.